Este es Manny Corpa, tiene 40 años, ex-feacher de Grandes Ligas de origen panameño, lanzó con los Rockies de Colorado, debutó en el 2006 y se fue del Big Show en el 2013. Está con León, el equipo campeón. Hablamos con él sobre varios aspectos del campeonato del equipo de León y cosas personales que han pasado en su estadía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro enlace de Tumbola Cerca. Estamos aquí con Manny Corpa, Grandes Ligas, panameño legítimo, hombre de mucha experiencia, salvador de muchos partidos. Vamos a entrar en detalles de su carrera del mejor béisbol del mundo porque ya eso está bien repasado. De tenerlo aquí en el béisbol nicaragüense es un orgullo, tomando en cuenta de que no tiene necesidad de estar aquí. Tiene suficiente reales, puede irse para otro lado, pero ha preferido venir a Nicaragua y estar con el equipo de León. Manny, gracias por atenderme. ¿Por qué esa decisión de agarrar para Nicaragua? ¿Qué te agarró? Bueno, pues bueno, gracias por la entrevista y un saludo a toda la gente de León, que yo sé que el día de hoy están pendientes. Y gracias a usted, bueno, por aceptar la entrevista y aquí estamos para ayudarnos entre todos. Esto, bueno, la idea mía de venir aquí a León, a Nicaragua, pues, esto fue cuando Sandor fue a Panamá con nosotros en la Serie Caribe, quedamos campeón. Esto, creo que ahí le enseñé, como dice en Panamá, la pobreza mía, pues, de ser un coach y capitán del equipo ese año cuando me tocó. Sé que el coach que teníamos en Panamá ese año era un coach que jugó pelota muchos años, nunca firmó, pero fue uno de los grandes, grandes en Panamá. Pero era una persona que yo sé que en los momentos de la situación de los juegos se ponía nervioso, ¿me entiendes? Y hacían situaciones que no tenían que hacer, movimientos que no eran buenos. Y yo lo senté a él, senté a Sandor, senté al co-de bateo de Puerto Rico también ahí, que trabaja con Cincinnati ahorita mismo, ¿no? Senté al co-de picheo que trabaja con San Luis en AAA. Y le dije que, por favor, le hicieran caso a Sandor y a los otros demás, los demás muchachos, porque yo sé que ellos estaban ahí para que le ayudaran. Y, bueno, casualidad de la vida, pues, hubo situaciones que él quería hacer una cosa que no era correcta y Sandor y los muchachos le dijeron que no lo hiciera. Y las cosas salieron como queríamos, ganamos. Y después fue que Sandor me dijo que de verdad era cierto, pues, de la cosa que yo le había dicho al frente de ellos. Y le dije que sí, porque yo lo conozco. Y normal, el manager quedó tranquilo, contento, cero problema. Y de ahí, como que, bueno, vino la relación, me conocí a Sandor y fue la decisión cuando quise venir para acá. ¿Cómo es la vida de un ex grande liga? Uno considera verte a vos y decir, bueno, Maní Corpa tiene plata, él puede agarrar por otro lado. ¿Cómo es la vida de un ex grande liga ya retirado y ya sin opciones de entrar al Salón de la Fama, ya únicamente vivir de sus reales, de su retiro? Bueno, mira, Salón de la Fama no creo que, que por ahí llegué yo todavía, ¿me entiendes? Fueron ocho años que jugué, bueno, 23 años en profesional, pues. Pero para entrar al Salón de la Fama de verdad tiene que ser un pelotero, un pelotero muy grande. ¿Por qué estadístico? Eso nada más lo hace Roscaru y Mariano Rivera, mi respeto a ellos, porque eso no es fácil. ¿Cómo te sentimos en Panamá? Después de Rivera, después de Garú, Carlos Lí, vos estás entre los cinco mejores. Bueno, mira, en Panamá tenemos una cosa que no, porque jugamos grandes liga no somos los mejores, ¿me entiendes? En Panamá somos iguales, todos somos normales. Esto, yo peleo gallos y siempre ande voy, está Carlos Lí también peleando gallos, sino hasta Carlos Ruiz, que era el queche de los fríos. Sí, sí, sí. Y a todos nos ven igualitos, ¿me entiendes? Lo más que nosotros tratamos de hacer es ayudar a los muchachos menores y decirles las cosas como son correctamente. Pero en Panamá mano de pierda Durán es que nadie le mete la mano. Bueno, ahí sí está feo la cosa. Durán es amigo mío y todo, hablamos, conversamos y esa persona se puede meter donde él queda meterse. No lo toca a nadie. Le dicen el loco Durán, el cholo. Y es una persona que muchas veces la persona le ha dicho que se tira a tapar presidente. Y yo te lo juro de corazón que si ese loco se tira, puede llegar. Sí. Puede llegar, puede ganar y puede quedar ahí perdiendo, pero rozando los... Arme en relajo, en las tarjetas. Porque el hombre, el hombre de verdad es una persona que se da querida, a pesar que él es panameño y mitad mexicano también. Manny, veniste a Nicaragua y rápidamente te has visto involucrado en varias cosas. El año pasado te agarraste los genitales. Esa es una actitud que muchos la condenaron. Yo considero, sin haber jugado pelota, que el calor de juego te hace hacer cualquier cosa, aunque no se vean bien y no sean aplaudibles. Pero bueno, en ese momento, ¿se te ocurrió eso? ¿Por qué? Bueno, mira, sobre esa situación, siempre le he dicho. Y usted me está preguntando, ahorita también me vuelvo a repetir lo mismo que es normal. Pido disculpas. Sí, pero sí, ya te multaron, inclusive. No, no me multaron. No me multaron. Bueno, yo no. La liga filtró que te habían quitado 150 dólares. No sé, a mí nunca me la han quitado, no vi, pues no sé. No sé si el equipo lo hizo, no sé de verdad. Pero sé que fue algo malo que yo no debería de hacerlo. Sí. Porque yo sé que hay el león, por decirle, hay muchos niños que me están mirando siempre y me preguntan cosas. Yo en la calle siempre paro, lo ayudo, le digo cosas. O sea, los niños se van ya metiendo en su mente que esa persona le llama la atención como pelotero. Y uno hace que ellos sigan el deporte. Y siento yo que lo que yo hice tienen razón. Usted, televisión, la radio, el que quiera decirlo, tiene toda su razón. Pero ¿por qué lo hiciste? Fue calentura de juego, ¿me entiendes? Esto no sé. ¿Y hacia quién fue? ¿Hacia Bernard? Fue al señor Bernard que vuelvo nuevamente y le pido disculpas también. ¿Y que fue tu época pelotero? Y me siento mal, de verdad, como lo dije después a los días. Yo sé que yo hice mal porque el señor también hubo grandes liga, ¿me entiendes? Hubo quizá más años que yo, yo no sé. ¿Pero vas a hablar tú con él? No he hablado con él. Y quizá si hablo con él, de verdad voy a tener pena en hablar con él. Porque yo creo que yo hasta le lancé a él en el tiempo que jugó con San Francisco. ¿Sí? ¿Te jugó por Dorado? Sí. Entonces, de verdad, yo sé que yo lo hice mal y yo quiero que no pase más. Bueno, no va a pasar más porque ya no creo que no voy a lanzar más. Y creo que ya eso pasó. Y ahora el deber mío es tratar de hacer las cosas bien y... ¿No te vamos a ver este año? No, 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 este año sí ya no. Ya la rodilla el año pasado hice lo que tenía que hacer. Y gracias a Dios me pudo retirar en este país porque era el país que me faltaba por jugar aquí en Nicaragua todavía. Para retirarme del todo y me fue muy bien el año pasado a pesar que tenía la rodilla mala. Y ya la rodilla no la aguanto, entonces no quiero lanzar este año y ya mejor dejo que los muchachos se encarguen de su trabajo porque yo sé que lo que tengo como lanzadores, a pesar que ayer pasó lo que pasó, que es parte del juego, yo sé que ellos pueden hacer su trabajo. Mani, ¿qué es lo cierto sobre tantas cosas que se dicen de que vos pagas por meter pelotazos, que vos pagas porque le metan la bola a los filios, que vos pagas por esto? O sea, son un pagador de beibol sucio. Bueno, mira, voy otra vez nuevamente poco a poco. Con el respeto de todo, yo creo que ya esto ya debe haber parado ya con la última llamada que hizo el señor Moisés Ábalo. Con respeto nuevamente, creo que ya él y yo hablamos en la radio cuando yo llame en estos días. Dios quiera que ya esto ya muera así y se quede así. Yo le expliqué a él por la radio, porque yo soy así de palabras, yo voy a hablar yo mismo directo. Yo siento que están equivocados las personas, ¿me entiendes? Yo voy a estar pagándole 50 dólares, como decían, a cada lanzador. Tenía bastante plata para tirarla. No es tanto el dinero, ¿me entiendes? Si no es la carrera del pelotero. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a comer en su casa? ¿Quién le compra estudio a sus hijos? ¿Quién va a comprar ropa a su familia, a su mujer, a lo que sea? Con 50 dólares. Si a ti te votan por 50 dólares solamente por pegarle un bolazo a uno, ¿qué tú vas a hacer? Tu vida no la vas a dar por 50 dólares. Uno. Número dos, siento yo que tiene que ser uno, como decimos en Panamá, disculpen la palabra, uno tiene que ser muy tonto para aceptar 50 dólares para dar un bolazo a una persona, ¿me entiendes? Entonces, tu carrera en la pomara la vas a tirar por el piso. Eso lo pienso yo. Y número tres, que de verdad el audio está. No vuelvo a decir nada, el audio sí está. Pero el audio eso era en la profesional cuando estábamos aquí. Un grupo de pichas, nosotros en WhatsApp, en WhatsApp de León, nosotros en la profesional, que molestábamos y hablábamos, relajábamos. Claro, estamos en grupo, se supone que hay una confianza. Sí. Entonces, de la confianza se fue más lejos porque un pichas del mismo grupo sacó el mensaje y se lo mandó al señor Ophelio. ¿Pero por qué es? ¿Dónde salió esa enemistad? ¿Conmigo, conmigo? Bueno, sinceramente yo no sé. Porque yo fui yo lo que iba a conocer el año pasado. Esto no sé si a él no le gustó mi manera de ser cuando yo llegué, cuando yo le dije que por favor, que nada más no se metiera con los lanzadores. Él tiene fama de meterse en toda la área. Porque ya me lo habían dicho. Entonces, ya yo venía anuente de qué es lo que estaba pasando. Entonces, yo dije, bueno, este es mi trabajo. Si algo queda mal, que lo mal soy yo. Entonces, yo no voy a quedar mal con otra persona que quiera ponerse por encima de mí. A mí me están teniendo a mí por algo. Entonces, no sé si es que a él no le gustó eso. Y de ahí creo que fue los roces, pues, no sé qué pasó. Pero bueno. Pero vos tenés encima de eso ya. Ya no. Eso es pas time. Yo no le paro mente a eso. Porque ya yo jugué mucho tiempo este negocio, esta pelota. Y yo no le meto mente a eso. ¿Se ven en grandes líneas esas cosas? ¿De meter pelotazos intencionados o de matar al meter? Yo lo hice muchas veces. Que me mandaron y que yo lo hice. Y te lo puedo decir yo mismo, aquí mismo en la cámara. Yo mismo, yo mismo. Le metí su bolazo a Caloli en la cabeza. Tuvimos problemas en Panamá. Y se lo dije a Nesincuente te la pegó en la cabeza. Pero ese sí, ¿eso fue en tu día o qué pasó? Sí, yo mismo. Y él lo sabe. Y si esto se riega por Panamá, ya todo el mundo lo sabe. Yo lo digo porque yo soy así. Entonces, fue un problema que tuvimos en una práctica del clásico también. Primer clásico que jugamos en Puerto Rico. Yo no sé qué pasó, lo que me dijo él. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? A Nesincuente yo te voy a meter un bolazo a la cabeza. Para que conmigo no relaje, le dije. Porque yo soy de la ciudad, tú le vas a dejar el campo. Le dije así. Y bueno, llegó la oportunidad ganando 2 a 1 nosotros en Colorado. Y me tocó cerrar. Y yo se la metí en la cabeza. Perdí el juego, sí. Porque me dieron un honrón y perdí el juego después. Pero yo le di bien duro. Y después lo busqué normal para seguir peleando. Y Caloli es grande. Por mí puede ser grande, quien sea. La más grande es Dios. Pero bueno, son cosas que pasan. Y yo lo hice en el 2007. O sea, ¿quién dijo que nadie lo puede hacer? Pero yo no mando este pegue en bolazo. Creo que ya la gente debe de entender eso. ¿Quién va a arriesgar su carrera por 50 dólares? ¿Cómo te va con Picota? Picota, Picota está bien. Picota es hermano mío. Jugamos juntos en el Clásico. Lo conozco de Panamá. Es uno de los pitchers viejos que hay en Panamá. Y el hombre sabe. ¿Somos líderes en esta liga? ¿En la profesional? ¿Con León? Sí, así, así escuché. Pero sí, en su tiempo era un hombre que escuchaba muy bien. ¿Y el yo no acabo de ahí? Es parte de la pelota. Estamos comenzando. Son los muchachos jóvenes que pusimos adelante primero para ver qué pasaba. ¿Ese es un regalito de ustedes? No, 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 tampoco es que me estoy volando. No, no, no me estoy volando. Si no hay que ir a tener que poderme hacer. Pero de verdad estoy contento con los muchachos. A pesar que perdimos. Estoy contento porque por lo menos metí los muchachos jovencitos que eran primera vez aquí. Y tiraron extraño, ¿me entiendes? Que eso es lo que yo busco. Porque si eres joven y te meten por primera vez a fichar en la liga de aquí, te ponen nervioso, comienzan a tirar bolas. Y espero yo que tienen extraño y le peguen. Porque siempre les he dicho, un lanzador, si no coges palo, ¿por qué no lanza? Si coges palo, ¿por qué eres fichar? Entonces siento yo que ahora casualmente vamos a tener un meeting de explicarle alguna cosa pequeña, que fue lo que fallamos ahí. Bate ahora con dos extraes y se pusieron muy franco. Entonces como vienen de las pomares, ¿me entiendes? Hay que darle su refresco en la mente nuevamente y explicarle las cosas como son, para que no les pase nuevamente. Manny, ¿vamos a ver a León en la final? Si Dios quiere sí, si Dios quiere sí. O sea, León, todo el mundo quiere estar en la final. Nadie quiere venir a practicar... ¿Viste arriba más fuerte? ¿Viste los gigantes más fuertes? Rival no lo vi como el año pasado, así que están los bateadores con gusto. Porque me hacen falta algunos muchachos que seguro no vinieron. Pero el equipo está bueno, son bateadores de inteligencia, ¿no me entiendes? Desde primero en el line no, hasta el último son bateadores que dan contacto y te pueden dar honrón. Hasta el último bateador, el queche, si no me equivoco, también dio honrón ayer. Entonces no son bateadores que uno tampoco se va a confiar, ¿me entiendes? Y Conver, que ya es bateador conocido. Se le pega a un ron en cualquier lado. A mí no, pero sí, tío. Abuso. Pero no, tienen buenos bateadores, pero apenas estamos comenzando, ¿me entiendes? Faltan muchos juegos más todavía y sé que la fanática de León se siente como caída, pues. Claro, golpeada. Pero es parte de la pelota y yo quiera que la cosa vaya mejorando. Manny Corp hablando en la zona y tumbó la cerca. Saludos. Saludos.